El pasado 6 de junio se llevó a cabo los comicios donde fueron electos los concejales Paula Fantín y Luisa Larcón del Frente Renovador y Cristian Irchik de Juntos por el Cambio, quienes el viernes por la noche asumieron sus cargos. El presidente del Cuerpo Deliberativo Local tuvo a su cargo la responsabilidad de tomar juramento a los nuevos ediles y también agradeció a Ivón Cristen y Javier Techeira quienes finalizaron su mandato, en tanto que Luisa Larcón fue reelecto en su cargo. Primero, señor Intendente, agradecerle en su carácter estos años que estuvo de concejal y ahora de Intendente su compromiso, su fortaleza y su visión política. Concejal Ivón, también gracias por tu entrega, gracias por el compromiso ciudadano, gracias por trabajar en forma conjunta en el Consejo Deliberante. Si hay algo que rescato estos dos años que llevo como presidente, es la cordialidad, el debate, el consenso, el disenso, pero por sobre todas las cosas el respeto con el cual se ha manejado el Consejo Deliberante. Así que gracias Ivón. Javier, también ha sido un gusto y un placer trabajar con vos estos cuatro años. Sé que tu camino va a seguir. Agradecerte también por tu compromiso hacia la ciudadanía y sobre todo por entender y comprender como comprendimos los siete concejales de que con el respeto, el entendimiento y el consenso, las cosas para la comunidad salen. Y eso es lo que el pueblo quiere. Y a los tres, desearles como primordial la apuesta a la familia, que creo que es lo más importante para cada uno. Y el sostén, los que estamos en política sabemos que la familia es el sostén más importante. Así que desearles a los tres mucha suerte y muchas gracias. 38 años de transitar del año 1983 hasta la fecha, luego de una época muy oscura y terrible para la Argentina. Que gracias a Dios podamos seguir en este camino. Me gustaría recordar como primer punto al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, primer presidente de la democracia. Hombre que supo entender y nos supo enseñar lo que significa la palabra democracia. A él, mi más sincero respeto, como a todos los presidentes de la Argentina que le siguieron. También quiero hacer mención, voy a leer, a todos los intendentes de Puerto Rico del año 1983 hasta el día de hoy, que supieron forjar y mantener el sistema democrático del año 1983 al 1987, el señor Carlos Cot. Del año 1987 al 1991, el señor Carlos Cot. De 1991 a 1995, José Lorenzo Diemiger. De 1995 a 1999, José Lorenzo Diemiger. De 1999 al 2003, José Rodolfo Meyer. Del 2003 al 2007, José Lorenzo Diemiger. Del 2007 al 2011, José Lorenzo Diemiger. Del 2011 al 2015, Federico Neis. Del 2006 al 2019, Federico Neis. Y del 2019 y al 2023, y seguramente por varios años más, Carlos Gustavo Cor. Mi más reconocimiento y sincero a todos estos intendentes que han forjado el sistema democrático en la ciudad de Puerto Rico. Compañero, sí, juro. Si así lo hicieres, Dios los ayude y si no, él y la patria os demanden. Sí, juro. Si así lo hicieres, no lo hicieres, la patria y vuestro honor os lo demanden. Muchas gracias. 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 Gracias.